Con el propósito de garantizar el acceso a la educación superior, el gobierno del César protocolizó la firma de dos convenios que beneficiarán a más de 15.000 estudiantes del departamento con la Universidad Popular del César UPC y la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD respectivamente. En la UPC se implementará la matrícula cero gracias a un aporte total de 4.594 millones por parte de la gobernación, donde 2.000 millones son recursos específicos COVID-19 para asumir los costos del segundo semestre de 2020 y los demás son fondos destinados para las becas Fede César. En este proceso también realizó aportes el Ministerio de Educación por 4.954 millones, Alcaldía de Bayupar 300 millones y 278 millones entre la administración de la Jago de Brico y Chiriguaná, así como el descuento del 15% que hace la UPC que se traduce en 2.242 millones. Fueron dos convenios los que se firmaron con las dos universidades, la Universidad Popular del César y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El primero de ellos precisamente para que la UPC, nuestra querida Universidad Popular del César, pudiera lograr el objetivo de brindar matrícula cero a los estudiantes de CISBEN 1 y 2. Y esto fue una unión de fuerzas, esto no lo hizo solo la UPC, no lo hizo solo el Gobierno Nacional ni el Gobierno Departamental. Aquí lo que se hizo fue entre todos trabajar articuladamente y lograr el objetivo. Entonces debo decir que en este caso la gobernación del César está cerrando un aporte de 4.594 millones que los podemos desagregar en aporte COVID, que es el convenio que se firma el día de hoy 2.000 millones de pesos y desde el fondo de FEDECESAR 2.594 millones. Para el rector de la Universidad Popular del César, Raúl Gutiérrez Maya, el estudiantado se está viendo respaldado de manera histórica. Es algo realmente digno de ser reconocido. Y por otra parte, el saldo, es decir, 567 estudiantes tienen un apoyo económico equivalente al 30% de descuento en su matrícula financiera. 15.031 estudiantes beneficiados por este esfuerzo interinstitucional es algo realmente digno de agradecer a todos los actores y digno de mostrar como ejercicio a todas las entidades educativas, incluso a nivel mundial. 2.000 millones de pesos no están a la vuelta de la esquina y fue un gran esfuerzo que hizo el gobernador, la gobernación del César, el departamento, y aportarlo sin duda fue un elemento determinante para poder lograr el objetivo. Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, el gobierno que lo hace mejor destinó 600 millones, así llegará a 710 estudiantes del nivel SISBEN 1, sumando también 960 millones para respaldar el Fondo FEDECESAR. Primeramente agradeciéndole a la gobernación por ese apalancamiento en el proceso de las matrículas y más en estos momentos que estamos viviendo el tema de la pandemia. Hoy alrededor con estos 600 millones de pesos se benefician alrededor de 710 estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD, la cual está muy agradecido porque fue un trabajo coordinado junto con la Gobernación, la Secretaría de Educación Departamental, con los directivos de la universidad para que esto se gestara. Y como habíamos dicho anteriormente, no fue nada fácil, pero se logró que este beneficio fuera dado a la educación superior que tanto lo necesita el departamento del César. Multiservicios y mantenimientos del César. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del César. La solución más rápida para su vehículo.